Música Yo no te voy a dejar de querer Yo no te voy a dejar de querer Pero el grande mi mundo era fatal No podía vivir, no podía respirar 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 No era patán, 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 patán. No te dejare, si para, no te dejare, si para. 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 No puedo respirar, no puedo andar, no puedo cantar, no puedo cantar, no puedo vivir, sin ti no voy a vivir. Yo nada más te voy a dejar, de sin parar, no te voy a dejar. No te dejare, no lo queda. No voy a dejar de mirar, si para. No Crowd Sängen.